En riesgo de explosión estuvieron habitantes en San Martín al presenciar olor a gasolina en sus viviendas. Con anormalidad académica, el magisterio en San Gil respondió al llamado de la Federación Nacional de Educadores, FECODE. El mensajero y un ex trabajador de la estación de servicio La Isla estarían implicados en autorrobo. Las autoridades descubrieron que los 26 millones no fueron hurtados en la zona del terminal. Directivos de la Junta del Hospital Regional de San Gil piden al gobierno seccional la reelección del gerente. Dos accidentes se presentaron este miércoles dejando como saldo dos personas heridas. Dieciocho propietarios de fincas ubicadas en siete municipios de Santander conformaron asociación para ofrecer turismo rural. Después de fuertes olores, habitantes en el barrio Villas del Rosario descubrieron a un ternero que había muerto al caer en un lote. La comunidad en Luis Carlos Galán insiste en la pavimentación de la carrera. Presencia constante de polvo incomoda a los habitantes. Avanza proyecto de acueducto La Vitoca para beneficiar a más de 400 familias en 11 veredas de Cabrera. En la carrera primera hay una roca peligrosa para todo tipo de transeúntes. Ese es el aguijón de hoy. Como un mal procedimiento, docentes califican el traslado de una psicóloga del Colegio Guarantá a la Escuela Carlos Martínez. Este viernes, en Salud para Todos, conozca lo atinente al trasplante de riñón como alternativa para tratar la enfermedad renal en la fase terminal. Hoy, en hábitos saludables, mantener una adecuada salud bucal y evitar que los niños traguen pasta dental impide complicaciones orales a futuro. Campañas de recuperación del espacio público realiza por estos días la Policía Nacional en la capital comunera. Autoridades de Policía de Socorro recapturaron a alias El Faisa, a quien un juez le había dictado detención domiciliaria tres días antes por portar sustancias psicoactivas. Gran malestar en los pasajeros por vuelos cancelados en el aeropuerto Palo Negro de Bucaramanga. Un motociclista muere en Bucaramanga tras ser empujado por otro motorizado. En los deportes, muy cerca de cumplir la meta de dinero para viajar a Argentina, a incorporarse el Nisal Boy, se encuentra el joven futbolista sanileño Walter Orlando Aparicio Rincón. Todavía le faltan dos millones de pesos para lograr el sueño deportivo. Integrantes del equipo de tecondo de Santander se fogearán en Boyacá para dar inicio a la temporada de competencias. Alianza Petrolería y Atlético Bucaramanga empataron uno a uno en el inicio de la Copa Colombia. Informativo Tele San Gil, con Nicolás Guillino Sánchez y Lina María Arevalo.